Vale, y ahora, sin solución de continuidad, doy paso a Héctor de Miguel, el cómico salmantino. Un aplauso para Keké. Pero, David, ¿qué ha pachado? ¿Qué ha pachado? Pero si yo tenía que echarle por ahí, ¿qué ha pachado? ¿Qué ha pachado? Ha pachado que no podemos perder tiempo, David. Esta es la primera pista. Yo siempre traigo un invitado sorpresa, ¿vale? Vale. Esta es la primera pista. ¿Pero por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? Ojo, atención, por favor, dos miembros del público que se levanten. Venga, tú y tú. Venga, perfecto. David, primera pista, por favor, concéntrate en el número de pases del balón. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo en el número de pases del balón? Cuenta. Cuenta el número de pases que nos damos entre nosotros, ¿vale? Supongo que tres. No, pueden ser más. Vamos a ver. Primera pista, ¿eh, David? Vamos. ¿Ok? No pasa nada, no ha caído. ¿Ven? ¿Cuántos? Diez. Nueve. Gracias. Bueno, es que se ha hecho un mini... Se ha hecho un mini... Sí, ha habido un quiebro ahí de... Vale. Vale. Primera pista, nueve pases de balón, David. Amunique. Muy bien echado, ¿eh? Podría ser un mini pie. Muy bien quedado. ¿Pero nos sentamos o nos quedamos así? No hay pases de balón, son los que vi a Amunique en toda su carrera de Portugal. Claro. Como quieras, si quieres nos sentamos. Ya nos quedamos así, que es más dinámico. Más dinámico, ¿no? Más del hormiguero, tu rol. A ver, a ver este. Segunda pista antes de que rompas algo. Vale. Es que me voy a darme un balón. ¿Tú has oído hablar de la teoría del gorila? El gorila, ojo, el gorila cósmico. ¿El gorila cósmico? ¿Es porno? ¿Es algo porno? Podría ser, pero no. O sea, es un experimento que dice que está en internet, lo podéis buscar. El gorila cósmico sostiene que quizá hay vida extraterrestre entre nosotros, pero nosotros, o sea, nuestra psique no está preparada para identificarla. Jodo. ¿Entiendes? Ya, ya, ya. Vale, esto se demostró en un experimento que hicieron con unos chavales que les dieron un balón y les dijeron, contad el número de veces que os lo pasáis entre vosotros. Vale. Y estaban tan concentrados en eso que en un momento dado pasaba un tío disfrazado de gorila y no se daban cuenta. Joder. ¿Pero por dónde pasaba? Pues en medio, prácticamente. Y no se daban cuenta, tío. Esta es la segunda pista. Hoy mola la sección porque es puteando a Broncano más que nunca, ¿eh? ¿Lo pillas? Sí, 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 lo pillo, lo pillo. Vale. Como que hay un pequeño desfase cognitivo. Que estás tan concentrado haciendo una cosa que no te das cuenta de que está delante de ti algo realmente chocante. Ceguera atencional, creo que lo llaman. Exactamente. Ceguera atencional. Me está diciendo que mientras estáis dando los pases el invitado o invitada ha pasado por delante de mí, quizás. Probablemente. Podemos ver el vídeo. Podemos ver el vídeo de los pases, la repetición de tú y yo, bueno, dándonos los pases al balón y ahí probablemente esté el invitado. Pero ahora ya me estaría fijando yo. Claro. Pero como estaba tan concentrado. ¿Ves? Ahí está el doble pase que yo he identificado mal. Exacto. Por eso he dicho 10 y no 9. Exacto. No lo ves, ¿no? No lo veo. Vale. Te voy a dar otra pista. Toda la gente que hay aquí hoy ya sabe quién es el invitado. ¿Por qué se lo has dicho tú? Nos ha jodido, claro. Vaya mérito. No, no. Lo saben. Lo saben. Y hoy es más divertido por eso. Porque eres el único de las 300 personajes aquí que no sabe quién es el invitado. ¿Lanza un nombre, joder? Las pistas son la mierda. ¿Pero estás relacionado con el fútbol? Te lo juro que hoy es más fácil que nunca. Sí, facilísimo. Hoy es más fácil que nunca. ¿No será mi ídolo de la infancia Michael Laudrup? ¿Michael o el hermano? ¿Brian? Brian. Brian era purre. ¿Es Michael Laudrup? ¿Es Michael Laudrup? Si es Michael Laudrup, me ha dado un blowjob, ¿eh? Si me has traído a Laudrup... Que pase Mike... No. Qué susto, joder. Vamos con la última pista, ¿vale? La pista ya un poco de la purria. Vale. El invitado... Está ahora mismo sentado entre el público. Lo tienes delante de ti desde hace un rato. ¿El invitado pertenece al colectivo de los famosos o es un primo tuyo? Podría ser primo mío, ¿eh? Ahora que lo... Pero es famoso, es famoso. ¿Cómo es famoso? Bastante famoso. ¿Localmente? En tu cabeza, muy famoso. ¿Es un invitado famoso a nivel local? No, no. A nivel mundial, de hecho. ¿Puedo? Pues hace como los yayos. Joder, pero qué emoción. ¿Quieres que le demos más... O sea... Dale, dale un gesto más. ¿No lo ves? No, no lo veo. ¿En serio no lo ves? Está... Por favor, que se levante el invitado. Bueno, ya. ¿Uno? No, no, no. ¡Café Quijano! Por favor. Un aplauso para el Café Quijano, por favor. Gracias, chicos. Pues qué sorpresa, pero ¿esto qué es? Hola, buenas tardes. Por favor. Uf, estoy emocionadísimo, joder. Pero... Por favor. Madre mía, macho, pero... Pero... A ver, ¿pero cómo nos ponemos? En el medio. Claro, es que has subido tú el primero, cabrón, para no mantener... Para que no siga el meme. Claro. Te he visto que tu hermano te ha dicho paso yo y luego tú y has dicho, no, sube tú, que estos cabrones... ¿Dónde quieres que...? ¿Dónde quieres que me ponga? En medio, por supuesto. ¿Qué ha puesto aquí? Por favor. Ha sido bonito hoy porque in your fucking face. ¿Pero habéis estado ahí todo el rato? ¿Cómo? Pero vamos, desde ayer. Claro, es que con la penumbra, además, como vais muy casual... Claro. O sea, vais totalmente, aunque vosotros sois estrellas y millonarios. No, pero somos muy casual. Claro, pero vosotros podéis ir rollo como si fuese Jay-Z y Beyoncé y, sin embargo, vais basic. Vamos mal de Beyoncé, normalmente. Sí, sí, sí. A mí me gustaría aprovechar este momento porque Dave Broncano, lo sabéis, ha aprovechado sus programas muy fuertemente... Se han hecho chistes. ...para hacer chistes, comentarios sobre Café Quijano. No sé si estáis al tanto de esto. La primera noticia hoy. Digamos que Café Quijano es un recurrente, es una constante... Pero es que esto, claro, me estás jodiendo. Esto es una encerrona... Esto es una encerrona absoluta. Porque una cosa es hacer chistes con la cuarta pared por medio, pensando que vosotros estáis en Miami, en un gangbang continuo. Claro. ¿Ves, ves? ¿Ves cómo se ríen los cabrones? Ahora, te digo una cosa. ¿Estamos para reírnos o para llorar? ¿Qué prefieres? ¿Encontrártelos en un bar a las cinco de la mañana y que te digan cuatro cosas? ¿O aquí, que se está grabando? O tener un previo. Prefiero esto. Prefiero el previo. Porque hemos estado pensando... Lo hemos hablado incluso subiendo. ¿Qué hacemos? ¿Aún subimos? ¿Le damos una hostia o un abrazo? Te lo juro. Elijimos el abrazo porque somos pacifistas. Por supuesto, yo también. Y por eso yo, además, cuando ya os he visto subir a los tres, he hecho el gesto de abrir las manos porque digo, joder, primero es una muestra de cariño y además estaría feo darme una hostia yo desarmado. Y entonces, ¿tú te has visto forzado a decir pues habrá que darle un abrazo al desgraciado este? Ya total. Cuando me han comentado esa acción, les he dicho, a ver, entre los cuatro le ponemos a vivir. Como gila. Como gila. Me pensaría feo que tú te unas a pegarme. Es que tú también has hecho chistes de ellos, cabrón. Bueno, pero de una manera colateral. Ya, claro, sí, sí. Que tú ahora vas aquí de pacifista, pero... Es más, de hecho, yo quiero aprovechar esta sección para que veáis algunas de las faltadas. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Lo vamos a hacer, David. Bueno, que qué. Ahora, si tiene huevos, que lo demuestre ahora. Ahora es algo. Claro, por eso, por eso. Vamos a poner... Pero, un momento, un momento, un momento. Pero, ¿por qué? Porque sí, joder. Pero si yo he hecho chistes con ellos, ¿cómo podría haberlos hecho con, con, yo qué sé, con, 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 con Pignois? Pues haberlo hecho con Pignois, joder. Vamos a ver una faltada... Sí, con taburete y tal, pero bueno. Vamos a ver una faltada que pasó en Loco Mundo, un programa que ha ganado muchísimo de hace unos meses a esta parte. en el que David aprovechaba este momento. No, es que todo... Venga, vamos a verlo. No, feísimo. Por favor. No se quede un jacuzzi. Solo hay una cosa española, visible desde el espacio, y no es el jacuzzi guarro del jardín de café Quijano, que lo pusieron ahí. Joder, a fiestones. Por ahí entró el Zika. O sea, nosotros consiguiéndote una raqueta de Roger Federer, que sabemos que te gusta el tenis, y tú diciéndonos estas cosas. Ojo, eh. Un momento, un momento. Es injusto. Pero vamos a ver, pero el chiste está guay. Es buenísimo. El chiste va... Yo me partí el culo. Según lo vi, dije... Esta gente tiene acceso a Roger Federer. Sí, tenemos que ir una raqueta para de Roger Federer. This is true. This is true, totally true. Pero... ¿Totally? Pero tenemos que probarla, porque nos han dicho que juegas bien a tenis. Juega bastante bien, sí. Bueno, Oscar fue casi... Jugó a futures y jugó a torneos. ¿En serio? Jugamos los tres. Entonces me pegáis una paliza. No, no, pero sin tenis igual. ¿La vas a llevar con tenis o sin tenis? Tú elige, ¿qué precio? ¿Pero tú jugabas a Oscar futures? Bueno, jugamos... Y pasatus. Y pasatus a futures. Sí, jugamos los tres de niños, de club. Así es. Y Oscar era el más atlético y el que mejor jugaba. Esto por explicar a la gente, para que no piensen que es una tontería, están los torneos ATP, luego están los challengers, y luego los futuros. Son como... Es como un segundo nivel, pero ya esa gente... La tontería son dobles con... ¿Te apuntas? No, pero si tenéis... Os iba a decir que sí, pero porque no sabía que teníais tradición. Pues haber estudiado, joder. Haber estudiado. Pero yo tengo muy... Bueno, es que también no tengo una cosa. Vosotros habéis jugado futures, pero yo ahora mismo a nivel físico... No, escucha, yo no juego ningún futures. Yo juego muchos pasates desde el día de unos años. Pero y entonces el bueno es Oscar, y vosotros dos regular. Bueno, para ganarte es suficiente. Me está volviendo todo, ¿eh? Se están empezando a llevar bien. Yo pondría otra broma. Vamos a poner otro cachito. Sí, sí, sí. Un momento, un momento, un momento. ¿Pero por qué? No me vas a poner otro cachito. Me estás pasando mal, ¿eh? Hombre, es que yo hago chistes en un vacío. Que ponga otro. Una piecita más en la que te metías con el merchandising de Café y Jal. Vamos a verla, por favor. Un fabuloso lote de productos de Café Quijano. Que pase, ahí está. Mira, mira, mira. Gracias. A ver. Mira, mira, mira. De todo, ¿eh? Discos dedicados, camisetas, gallumbos. Ojo. Perfumaos con magno. Huele a frangélico. Incluso, bueno, si os concentráis mucho, podéis llevar el condón. Tamaño 56, edición limitada, mi tierna Lola, para el que lo coja. De verdad, gracias. ¿Qué pasa? No eres... ¿Sabéis qué pasa? Que os fiáis, os fiáis. Uf. No eres riguroso con la información. ¿Por qué? Con la medida. Porque ese condón es pequeño, joder. Es verdad. Ya cogimos uno. Mira, te voy a dar un dato. Cuando hacíamos aquello, dijimos, cogemos un condón normal o para que esto quede bien, como, hombre, supongo que esta gente, joder, la gente que canta boleros y todo tipo de cosas así caribeñas, normalmente. Siempre se ha dicho, el que canta boleros tiene una polla, sí. Eso se ha comentado siempre. Uf, mancho, qué mal rato estoy pasando, joder. Igual va a ser el único día que despidas a la hora, ¿no? Yo a punto de despedir, ya. Queda un minuto, o sea, que como tú veas. Oye, pero... O sea, teníamos unas ganas de conocerte que no veas. Pero es que... El broncano este... Es majete, el chaval. ¿En serio habéis visto los chistes? Sí. Todos. Podéis aprovechar porque... Yo veo todos los programas. ¿En serio? Sí, soy muy fan de Locomundo. Cara, me siento fatal. Esto es... Esto es la venganza del cómico. De pantomina, de pantomina. O sea, y me gusta, me gusta verlo y me gusta el humor que hacéis. Y al principio, la primera vez cuando empezabas... Yo creo que fue en el primer... Primer programa de Locomundo que ya dije... Digo, no me lo creo. Dijiste, pero que me dijiste... ¡Ay, un gilipollas! Digo, nos está poniendo verde. Pero bueno, luego ya... Nos da tiempo, Ricardo, es que el nombre a pantomina, nos da tiempo a ver el... El vídeo de pantomina. Que no es necesario. A ver, el vídeo... Venga, va. Fue más de un minuto. He dicho que queda un minuto. Esto, si es... La resta que tú hagas, vamos. Venga, vale, vale. Venga, ponlo, va. Vamos a verlo. Estábamos viendo... Esto no sabemos por qué. No, llegamos ahí. Un día estábamos viendo fotos de Café Quijano. Sí. Google. Y nos dimos cuenta de esto. Ya sé por dónde vais. Sí. Nos dimos cuenta de esto. Bueno, es que el del medio de Café Quijano va siempre en el medio, ¿vale? Que esto... A ver, tiene sentido en los conciertos o en la portada del disco. Sí. Pero es que el tío también va en medio en la vida cotidiana. También va en medio. O sea, cuando van por la calle, el tío va en medio también. Va a una terracita a tomarse algo, pues el tío se tiene que poner en el medio. Que van de turismo a Ávila, a lo loco, pues se pone en medio, en el turismo. Y tiene que subir una escalera, la sube él en medio también. Y hay que hacer, yo qué sé, cualquier movida de ordenadores, pues él en el medio. Él siempre está ahí. Es una hostia. Sí, sí. Este vuelve loco. Uf. Pues te voy a decir una cosa. Dímela. Hay que acabar ya, ¿no, Ricardo? Te voy a decir una cosa. Puta casualidad. Bueno, pero las casualidades a nivel probabilístico... Es más, probabilístico, esa palabra es acojonante. Te he dicho probabilístico. Te voy a decir una cosa. Hemos estado esta tarde en la compañía de discos. Nos han hecho ahí una presentación de las acciones en primavera, en el próximo otoño sacaremos un disco. Sí. Y nos han hecho... Aprovechar para hacer promoción, ya que habéis venido. De todo, que esta gente tiene mucho dinero y van a ir a... No, no, si ya la vas a hacer tú solo. Pues la haces tú. Ya verás tú si la haces o tengo unos amigos. Pues mira, hoy nos empezaron a contar un poco de lo que iba a hacer la compañía, nuestra compañía Warner, por cierto. Primero. Gran compañía, ¿eh? De las mejores. De las mejores. Para nosotros la mejor. Sin duda. Primero, una cosa a título anecdótico. Sí. El programa La Resistencia ni se os ocurra a ese ni tocarle con un palo. No te dijeron. ¿Os han dicho? Ahí no vayáis. Ahí no vayáis, no dijimos. No, no, todo lo contrario. Era una de las... Sí. La verdad que no es... No, en serio. Era una de las prioridades que... ¿Venid a la Resistencia? Sí. Eso les honra, ¿eh? Joder, macho, es que claro con qué... Hay gente que no se lo toma tan bien. La todopoderosa Warner nos ha dicho tenéis que ir a ver a Broncano y en cada presentación que hacían había una foto. Había una foto de los tres. Había una en la que yo no estaba en el medio. Cogí una mala hostia. Algo estoy haciendo mal. Algo falló aquí. Uf, esto es que ahora en esta época en que la gente se enfada por todo el rato por los chistes y por las bromas y que nosotros estamos todo el rato reivindicando para empezar a Murcia que llevamos años haciendo chistes y los tíos dicen de puta madre en nuestro panteón en nuestro altar de la comedia y del buen rollo vamos a poner a la gente de Murcia y al café Quijano. Sí, por favor. Así que un aplauso para esta gente que son unos putos plazos. Y... Y ya está, ¿no? Despedimos. ¿Qué concierto tenéis próximo que voy a ir? Mañana. No tienes huevos. Mañana. Mañana tocamos en Huelva. ¡En Huelva! ¡En Huelva! ¡Sí! ¡En Huelva! Pero, joder, pero, pero... A beneficio de la asociación... No. Pero esto es un embudo que me está cayendo. En Huelva no puedo porque tengo que hacer el programa pero al próximo que hagáis cerca me voy a poner una alerta de Google y cuando ponga Café Quijano, Comunidad de Madrid o Castilla-La Mancha o Castilla-León ahí voy a estar en primera fila y ahí, venga, va, folladme. Os lo juro, ¿eh? ¿Seguro? Ahí voy a estar. Y un partido de tenis queda pendiente. Y un partido... ¿Te atreves a lo del tenis? Sí, en serio. ¿O de pádel? ¿Puedo ser de pádel? No. No, hombre, no. Vamos a jugar un deporte serio. ¿Te gusta aquí pádel? ¿Qué qué? Joder, yo soy mejor al pádel, claro. Bueno, podemos jugar una copa de Ibir de pádel y tenis. Tenis para todo. A él se le tenemos ganas de cojones hace 20 años. Por eso, por eso. El de bienes ya de lejos. Yo le llevo faltando muchísimos más años. Perfecto. Vale, pues queda todo esto ya hecho. Ya está, va a haber pádel, va a haber concierto y va a haber todo y despedimos el programa. ¿Ya está, no, Ricardo? Y viva Murcia. Y viva Murcia y viva Khafe Quijano. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Hasta mañana. Encero, de Movistar Plus. ¡Gracias!